Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora va para el rumbo de Sinaloa. Gracias. Hizo cambio de dirección, hizo cambio de dirección el viento. Está un poco más calmado, pero sigue estando algo fuerte las rachas de aire. Gracias. Los primeros estragos que podemos ver ya por las calles de Kimichis son los árboles caídos. Los árboles caídos en el comisariado y en esta esquina de con... Gracias. 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 Gracias.